La magia de lo artesanal resalta en el trabajo que realizan en esta planta de producción de cerveza que a su vez es restaurante y punto de encuentro con el arte y la música en el barrio Villa Carlota, un lugar que nació en Medellín hace aproximadamente cuatro años y en el cual se busca que las personas no sólo compartan sino que a la vez conozcan los procesos de producción. Digamos que lo podemos comparar con una receta de cocina, cuando tú cocinas con ingredientes premium digamos que vas a tener una experiencia o un resultado mucho mejor, pasa exactamente lo mismo con la cerveza artesanal. Artesanal significa que está hecho a mano o que sigue las técnicas tradicionales, pero además de eso es una mezcla de cultura, pasión y conocimiento. Hemos estado acostumbrados por las grandes cerveceras a tomar digamos tres estilos de cervezas y en el mundo hay más de pues conocidos 150 y los muy digamos más especializados se van hasta 500, entonces digamos que esa oferta faltaba aquí en la ciudad y la gente empieza a probar esto, empieza a probar estas experiencias y ya digamos que cambia mucho la percepción de este mundo o de este universo tan impresionante que es la cerveza artesanal. Y es que en nuestra ciudad hay muchos emprendedores talentosos y con productos de excelente calidad a quienes debemos apoyar, pero ¿por qué es tan importante comprar local? Es muy importante y más en este momento de pandemia porque pues primero estamos comprando y estamos apoyando a familias que tienen emprendimientos y segundo estamos apoyando algo que se llama la revolución artesanal. ¿Y qué pasa con la revolución artesanal? Que es esta revolución que viene pasando en el mundo hace más o menos unos 10 años donde la gente está cambiando su forma de consumir, está empezando a consumir más productos artesanales. Este es solo uno de los múltiples emprendimientos que tenemos en Medellín y hace parte del movimiento y la oferta cultural y gastronómica del barrio Villa Carlota. Es un barrio muy industrial en este momento, muy acogedor pero tiene muchas ventajas y es que es central, también tiene mucho lugar para parquear y digamos que es muy seguro, se puede caminar tranquilamente por todas estas calles. ¡Gracias! ¡Gracias!